¿Soy tan mal? Sí. ¿Llegaría cuando piden? ¿Se extrañó? La edad de caminar. Me siga que yo voy a tener ahora. Atáca, no lo defiende. ¿Eh? Atáca, no lo defiende. Sí, sí. Por ahora. ¡Aplausos! 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 Sí, hoy entraron todas. Bueno, pero hubo un problema con los penales hoy. Estaba jugando bien hoy. Sí, Pancho estaba jugando bien adelantado. Probó unas cuantas pelotas. ¡Aplausos! Bien, Ale. Bien, Ale. ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien, Ale! ¡Bien! 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 Bueno, me quedo dormido. Por el ataque del Keale. ¡Bien! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Bien, Paula! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!